Hola chicos, bienvenidos a este tutorial de Sublime Text. Lo primero pues es descargarlo a nuestro equipo, si no contamos con él, entramos a la página de Sublime Text 3 y descargamos, ya sea para Windows de 32 bits o Windows de 64 bits, depende pues de las características de nuestro equipo. Y pues ya simplemente es darle a todo permitir y descargarlo. Cuando lo tengan descargado se les va a abrir una interfaz como esta, pues acá ya hay un documento abierto. Ustedes si ya han trabajado y simplemente están viendo este video como para reforzar, van a abrir un nuevo archivo, New File. Los que lo descargan por primera vez, pues sí les va a aparecer el documento así totalmente vacío. Bueno, acá en la esquina inferior derecha, observamos que dice Line Text. Entonces ahí le vamos a dar clic y vamos a buscar HTML para que nos lea muy bien todas las órdenes y las indicaciones que le demos. Acá siempre debe estar HTML, de lo contrario no nos va a funcionar como esperamos. Listo. Abrimos paréntesis angular y escribimos HT y antes de escribir HTML simplemente le damos clic en el cuadro de texto que nos aparece acá, HTML. Y al darle clic ahí se nos despliega toda esta serie de etiquetas. ¿Sí? Head pues significa encabezado y miren una característica de las etiquetas es que de esta manera se abre y con el slash la cerramos. Miren, head acá la está abriendo y head acá se está cerrando. Body acá se abre y acá se cierra. Y ojo, HTML es lo último que se cierra. Está al principio y al final. Y la parte central de nuestra página va a ir en esta parte. Listo. Dentro de Body. Pero antes de eso debemos guardar. Entonces para guardar este documento debemos buscar la etiqueta TITOLE, es decir título, y poner el nombre. En este caso puede ser el nombre de ustedes o el tema que estén trabajando. Yo por ejemplo lo voy a guardar como gastronomía, que es uno de los temas que deben consultar. Nos vamos a File o File, le damos Save, que significa guardar. Y ustedes lo deben guardar en documentos, ojo que a veces lo guardan en el propio programa HTML. Van a crear una nueva carpeta antes de que pongan algo aquí. Hay que crear una nueva carpeta. Y van a escribir el nombre de ustedes, el nombre del estudiante o de los estudiantes y el grado. Listo. Un C1, un C2, un C3. Ahí sí lo abrimos. Y dentro de esa carpeta es que ya guardamos el archivo, como yo lo nombré, gastronomía o economía o cultura, dependiendo de su tema. Así lo van a guardar ahí. Listo. Y le damos guardar. Fíjense que es de tipo HTML. Bueno, ya sabemos pues cómo lo buscamos ahora para ver cómo nos está quedando la página. Bueno, después de Help, continúa la etiqueta Void, que quiere decir el cuerpo de la página como tal. Para eso, vamos a empezar primero con el fondo de la página. Para eso vamos acá a borrar este paréntesis angular, espacio, y vamos a escribir BG Color. Nos aparecen dos, Ground o Color. Vamos a escoger Color. Y vamos a poner aquí un color, por ejemplo, si queremos azul. Escribiremos Blue. Sí, los atributos que vayan entre comillas deben estar en inglés. Listo. Y ya vamos a mirar cómo nos queda la página. Nos vamos acá a Documentos, Nombre del Estudiante. Ah, bueno, creo que está acá. Es en Info de Documentos, Documentos. Nombre del Estudiante. Es que tengo demasiadas carpetas. Y vemos que se nos genera el índex. Pues a mí me aparece con el logo de Chrome. Ustedes puede ser con el de Explorer, con el de Opera. Simplemente es abrirlo. Y miremos, así va nuestra página. Bajo en este fondo. Acá está el nombre que le pusimos. Pero está muy oscuro. Si nosotros por decir algo queremos un azul más clarito, podemos buscar en Internet HTML Color Codes. O código de colores HTML. Y vamos a buscar en el azul, un azul más clarito. Y con esta bolita miramos la tonalidad. Entonces, por ejemplo, me gusta este que es más clarito. Voy a copiar el código donde dice Número. Ahí copio ese código. Control C. Me voy a Sublin Text. Y donde decía Blue, que era el color inicial. Voy a pegar ese código para que me quede un color más clarito. Voy al índex. Hay que darle refrescar para que guarde los cambios. Y miren que ya me queda un fondo mucho mejor. No es recomendable los fondos de página tan oscuros. O incluso si lo desean blanco. No hay necesidad de cambiar nada aquí en boqui. Bueno, vamos a continuar con la parte de título. Vamos a abrir paréntesis angular. Que por lo general está al lado de la tecla Shift. Vamos a empezar con los títulos. Que serían con la etiqueta H. ¿Por qué nos aparece H1, H2, H3, H4, H5, H6? Dependiendo del tamaño de ese título. H1 sería el más grande. ¿Listo? Entonces en el H1 voy a poner nuevamente el título que quería hacer de grande. Y ojo, recuerden que las etiquetas se abren y se cierran. Para cerrarse, abro paréntesis angular, coloco el slash. Y con colocar el slash, él ya sabe que si esta se abrió, esta es la que debe cerrar. Bueno, si se fijan, el solito me escribe el H1. Yo no lo tuve que escribir con solo hacer el slash. ¿Listo? Vamos a darle control S y miremos cómo nos está quedando. Listo. ¿Cuál sería el problema acá, chicos? Pues que es un título centrado a la izquierda. Y un título debe estar centrado de esta manera. Entonces, perdón, alineado en el centro. Entonces, vamos acá de donde dice H1. Puede ser acá o después del H1. Vamos a abrir la etiqueta. Center y cerrar con paréntesis angular. Ojo, como abrimos acá, hay chicos que a veces se equivocan y la cierran ahí mismo o la cierran por acá. Entonces, él no va a saber qué texto es el que debes entrar. Entonces, ese center lo cierro es por acá o después de yo haber escrito el título o el texto que vayas entrando. O incluso la imagen. Para imágenes también se usa center. Bueno, y también le damos slash. Y acá debo, se me es R1, pero en realidad es center. Listo. Control S. Vamos acá. Y miramos que nos quedó de esa manera. Listo. Bueno. Vamos a hacer lo mismo para el uso atrás, para los otros tamaños. Entonces, podemos simplemente copiar. Control C. Control V. Control V. Control V. Control V. Listo. Y en lugar de H1, acá le cambiaríamos H2. Y cierro H2. Y cierro H2. H3. Y cierro H3. H4. Y cierro H4. Bueno, H5. Y también lo podríamos hacer hasta H6. Pero, pues, ya igual es un tamaño demasiado pequeño. Control S. Vamos a ver si nos funciona. Miren, chicos. Acá están centrados. Y de un tamaño más grande al más pequeño. Bueno, eso. Si queremos simplemente que esté con ese estilo de letra. Ahora, queremos que ese título de gastronomía nos quede de un diferente tipo de letra. Entonces, vamos a escribir lo mismo. Center. Podemos copiar este. No, el primero. Vamos a traer con el H1. Control C. Control V. Y, ojo. Vamos a agregarle acá, en medio de estas, esta palabra, una etiqueta muy importante para los fondos, que es font. Bueno, entonces, font tiene varios tipos. Font color es para el color de la letra. Y simplemente es poner font color, igual, abro comillas, y el color que quiera. Por ejemplo, acá lo voy a poner red. ¿Sí? O un código de color. Después de las comillas, escribo face. Igual, abro comillas. Y face sería el, o font face, es el tipo de letra. Entonces, el tipo de letra lo sacamos de un documento de Word. Hay uno muy conocido que es Common Science MS. Y listo. Ya, eso es lo que vamos a modificar acá en gastronomía. El color de la letra y el tipo de letra. ¿Y qué nos faltaría aquí, chicos? Cerrar paréntesis angular. Si se abre un paréntesis angular, hay que cerrarla. Y si se abrió esta etiqueta, font, las etiquetas, chicos, son las que aparecen con color rojito. Entonces, esa es la única que hay que cerrar acá. Entonces, pongo paréntesis angular, slash, y mire que él ya sabe que la etiqueta que falta por cerrar es font. Entonces, fíjense en que gastronomía está como en la mitad de las etiquetas abiertas y de las etiquetas cerradas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si nos funciona. A veces pueden haber algunos errores. Simplemente es revisar bien. Incluso si hay, ven que todo está bien, ustedes pueden, a veces funciona esto. Lo guarda, pero le dan guardar como, o sea, save apps, y le cambian algo en el nombre. Y él a veces así, de esa manera, les lee los cambios. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Bueno. Eso, pues, si queremos el color red. Miren, miren que nos quedó de color rojo. Pero si lo queremos de color verde. Entonces, habría que poner green. Y lo mismo. Control S. Miramos acá. Miren, me quedó de color verde. Bueno, ustedes miran, chicos, para la página. ¿A qué color les conviene más? Bueno, creo que esto sería todo por este video. El tipo de letra. El color. Y el tamaño, pero para títulos. En el próximo video vamos a ver el tamaño para el texto en general. Y otro tipo de etiquetas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.